María Teresa enfrentó un cautiverio desgarrador y deshumanizador, viviendo en condiciones deplorables y con pocas noticias de sus seres queridos. Las condiciones de vida en prisión eran terribles y se especula que pudo haber sido maltratada, pero las evidencias concretas son escasas. Sin embargo, después de la muerte de Robespierre en 1794, su situación mejoró un poco, siendo confiada al cuidado de una dama de compañía, aunque aún en cautiverio. Trágicamente, en junio de 1795, Luis Carlos, su hermano menor y heredero al trono, murió en extrañas circunstancias mientras aún estaba bajo custodia. Esta situación provocó un giro sorprendente en la opinión pública y se generó un apoyo masivo para liberar a María Teresa. Su liberación finalmente se logró mediante un acuerdo entre Francia y Austria, quienes intercambiaron prisioneros.